¿Sueles solucionar todo con dinero, señor Sánchez? No es bien la culpa de que todo el mundo tenga un precio. ¿Qué tal 50 mil? Escoja una víctima y se lo demostraré. Se lo pondré fácil. Elijo a esta comisión fallera que ha sido estafada. Su presidente es una mujer y pide patrocinio o ayuda económica. ¿Pero no me has escuchado? ¿Quieren que robemos? Pues aquí tienen su botín. El minote es Juan Huerta. ¿Acertamos? Les entregaré 50 mil euros. Si antes del sábado, antes de las 12 de la noche, antes de que suene la última campanada, ese minote deberá estar a menos de un metro de mí. ¿Capitzi? Capitzi. ¿Qué pasará si no lo conseguís? ¿El qué? ¿Robar el minote? A ver, forzar una cerradura, coger un trozo de cartón piedra, subirlo en una furgoneta y desplazarlo 10 kilómetros, no creo que sea ninguna complicación. La hemos cagado. Eso es lo que llamo yo, tener la suerte en el culo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasará si no lo conseguís? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!